Hola a todos, en esta ocasión vengo a hablarles sobre un tema muy llegador, muy emocional, muy emotivo y es el siguiente, ¿cuántas veces no conocemos a una persona que con sólo un minuto, un rato puede destruir nuestro mundo o formar nuestro mundo? Regularmente todos tenemos esa persona que es nuestra debilidad y nuestra fortaleza al mismo tiempo y es de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy, de cómo ver y cómo aprender que una persona es nuestra debilidad y al mismo tiempo volverla nuestra fortaleza, puede haber más de una regularmente pero en ocasiones casi siempre es una persona que primero nos destruye en mil pedazos y después nos dice ¿sabes qué? tú solito te tienes que construir, ¿no? ok, yo te destruí pero tú solito te tienes que destruir, perdón, te tienes que construir y yo creo que eso nos ha pasado a todos, yo creo que el pan nuestro de cada día pasa en las relaciones de pareja en las relaciones familiares, pero bueno, las personas cuando se vuelven nuestra debilidad pues les damos a nosotros el poder de nuestras decisiones, el poder de nuestra felicidad a lo mejor con un minutito que estemos con esa persona y que esa persona nos haga sentir mal nos arruina todo el día y por el contrario, si estamos un minutito con esa persona y nos manda a lo mejor un mensajito o no ocupamos de verlo o verla o nos dice una palabra de aliento con ese minutito tenemos para estar contentos las 24 horas del día pero regularmente y vamos a ver la parte buena y la parte mala de que una persona sea nuestra fortaleza y nuestra debilidad una de las desventajas es eso, pues que le dejamos las decisiones a esa persona y estoy basando mi estabilidad emocional en lo que esa persona vea a través de mí o lo que yo quiera más bien escuchar a través de esa persona porque curiosamente, insisto, bien curioso, con una sola persona pasa que nos dice algo y nos transformamos, nos transformamos puede ser en alguien muy seguro de mí mismo o en la parte negativa en alguien muy inseguro, alguien muy temeroso, algo total bueno, no es bueno que una persona sea nuestra debilidad porque conoce nuestros puntos valga la redundancia, débiles y probablemente en algún futuro Dios no quiera o llegue a usar estos puntos débiles en mi contra y eso me va a hacer que me llegue a sentir peor pero dentro de todo esto, yo debo de encontrar que esa persona ¿por qué digo que es mi fortaleza? porque de tanto dolor que esa persona me puede hacer sentir puedo sacar el impulso y puedo sacar el trampolín para seguir adelante si hay una persona en la que ustedes basan toda su estabilidad emocional o una persona que ya los o las destruyó y les dijo pues ahora te toca a ti, yo ya no tengo nada que ver ese es tu problema, no mío bueno, tomen de ahí su fortaleza y digan esa persona, gracias a esa persona que fue mi debilidad aprendí a llorar, aprendí a gritar, aprendí a estar en contacto con mis emociones aprendí a hablar, a decir lo que necesito ¿no? pero también gracias a esa persona me hizo fuerte y esa persona también fue mi fortaleza dentro de lo que cabe ¿por qué? porque me hizo darme cuenta de cosas que probablemente yo no conocía a lo mejor cosas que yo tenía olvidadas o cosas que yo tenía que desarrollar o tenía que generar nuevas habilidades o nuevas competencias emocionales créanme que no es nada fácil decir todo esto porque esas personas o puede ser papá o puede ser mamá puede ser una pareja, puede ser un amigo que regularmente se vuelven nuestra debilidad y nuestra fortaleza ¿por qué? porque también ahora en la parte negativa ¿qué sería? que si una persona es nuestra fortaleza nos da apoyo, nos da vida, nos da luz, nos da buena vibra y cuando esa persona está triste pues regularmente tratamos de protegerla y como es una fortaleza para nosotros al mismo tiempo se vuelve debilidad porque queremos proteger a esa persona no sé si me doy a entender pero sobre todo aprendan, aprendan por favor y hay que reconocer que sí tenemos personas que son nuestras debilidades y fortalezas al mismo tiempo pero que en nosotros está pensar, analizar, discernir y sobre todo hacer catarsis de ver que la fortaleza y la debilidad simplemente es interna esa persona es un medio que a lo mejor yo estoy proyectando porque insisto, necesito escuchar algo que yo sé que soy y siempre curiosamente esperamos que otra persona no lo diga ¿no? a lo mejor yo sé que soy inteligente pero si una persona no me lo dice pues no me voy a sentir tan inteligente como yo creía que era pero primero aprendan a creer en ustedes mismos en sus capacidades ¿sí? identifiquen a esa persona ¿para qué? para que dentro de todas esas debilidades busquen su fortaleza insisto, es un trampolín que nos va a ayudar a crecer para ser mejores personas y vamos a transformarnos en alguien que no somos ahora sí digo en el buen sentido ¿por qué? porque vamos a transmutar vamos a evolucionar y de eso se trata todos los crecimientos personales y todas las sacudidas emocionales vienen seguidas de un gran crecimiento no hay que tenerle miedo ¿no? pero también hay que aprender a poner punto final si una persona es más mi debilidad que mi fortaleza pues con todo el dolor de mi corazón tengo que decirle a Dios por favor no espere, no espere no hay recetas mágicas no hay recetas mágicas no está la mano santa por más que yo rece por más que yo implore por más que yo algo así esa persona no es para mí me está haciendo mal el destino, Dios y el karma se va a encargar de quitármelo pero a veces ¿cuándo duele? cuando yo me aferro ustedes están conscientes yo lo sé que hay personas que se tienen que alejar o personas que ustedes les tienen que decir adiós porque saben que les hacen mal pero se aferran a eso ¿por qué? porque quieren crearse una idea que no existe exactamente una idea que no existe a lo mejor es lo que yo deseo lo que yo anhelo pero no es lo que Dios me tiene preparado o el destino o la vida o como ustedes quieran llamarle ¿no? las personas y los tiempos son perfectos llegan cumplen su ciclo pero aprender a desprendernos por favor nada de limosnas emocionales nada de limosnas de amor de afecto de cariño somos para que nos amen tal y como somos y que esas personas que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades lo repito otra vez aunque parezca se ha descorrallado aprender a ubicarlas donde están ¿sí? y por favor por favor recuerden que la felicidad depende de nosotros mismos no quieran escuchar y verse a través de otra persona cuando quieran conocerse véanse en un espejo y agradezcanse mímanse perdónense y pero sobre todo crean en ustedes les vuelvo a repetir cuando ustedes creen y tienen muchísima fe sucede mucha magia demasiada magia a veces irreconocible y la vida da premios y recuerden quiero despedirme con esta frase si no existiese la oscuridad no conociéramos qué es la luz cuídense mucho